Un octavo de 64, primero baja 1 que es 1, octavo es sobre 8, D es multiplicación y ahora 64. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se podría simplificar o dividir entre el de abajo. Pero como acá 64 entre 8 es división exacta, dividimos. 64 entre 8 es 8, o sea sería 1 por 8 que salió de esa división. 64 entre 8 es 8, y ahí termina.